Hoy voy a asumir como presidente de la nueva comisión del Colegio de Abogados de Acá de Firmar. Nosotros dependemos del Colegio de Venado Tuarto y somos una subdelegación. Bueno, es como un relanzamiento en virtud del momento de pandemia que hemos estado medio estancados. Le había tocado a la anterior gestión la doctora Sánchez Nadal, que bueno, muy bien supo afrontar esta situación. Y bueno, ahora nos estamos renovando y nos dieron lugar y nos propusieron a los jóvenes, nueva camada de abogados. Así que bueno, un desafío con ganas de trabajar, por supuesto. Y bueno, vamos a ver con qué nos afrontamos. Ya tenemos varios proyectos pensados para los colegas de acá de la comunidad de Firmar, que prestan servicio en esta ciudad. Es algo siempre muy específico, teniendo en cuenta la labor de ustedes. Pero lo importante también es tener un canal de comunicación con la comunidad. Claro, por supuesto. Siempre tratamos de traer cursos para instruir a los abogados. Porque también los abogados, en fin, son los que están con la comunidad y prestan los servicios. Así que bueno, mejor que sean en buenos prestando su labor como profesional. En realidad la comisión, siempre nuestra delegación está formada por los colegas más grandes que siempre nos apoyan y nos guían, que son los que tienen la carrera hecha. Y los colegas jóvenes siempre nos estamos incorporando para aprender desde lo institucional hasta todo lo que es capacitación. Es muy importante. También invitamos a los nuevos colegas para que se acerquen. Nosotros siempre hacemos reuniones, bueno, ahora post pandemia, ojalá las podamos retomar a ser presenciales. Las reuniones son siempre abiertas a todos los colegas que quieran venir, plantear cualquier tipo de inquietud, desde lo profesional hasta la actividad jurisdiccional. Así que es muy importante que lo sepan para poder acercarse al colegio. Recordemos que funcionan en el primer piso donde está ubicado el Centro Económico, en la calle Belgrano. En la calle Belgrano, en planta alta, arriba del Centro Económico. El colegio como institución está abierto al público y a los colegas de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12. Además tenemos servicio de caja del Banco Santa Fe para pagar boletas, todo, digamos, a nivel profesional para los colegas. Bueno, y todos los servicios dentro del ámbito profesional están abiertos solo por la mañana. Y tenemos a nuestra secretaria, que es Miriam Sicone, que está siempre a disposición para solucionar y para todas las inquietudes que tengan los colegas.